¡Hola, buenas a todos! ¿Qué tal? Bueno, esta noticia la compartí ayer ya con todos vosotros. Bueno, la gente que me siga por las redes sabrá de esta noticia ya. Pero bueno, me gustaría contarlo un poquitín más detalladamente para la gente nueva o que no ha visto la noticia. Finalmente, el gobierno, y como anuncié hace una semana y algo aproximadamente, creo que fue solo el 25 de septiembre por ahí, ya deja entrar a gente con visado de estudiante y con visado de trabajo, sin importar el país del que seáis. Entonces, simplemente hay que seguir unas normas, que son un poco tocachichis, pero es lo que toca. Mejor eso que no dejen pasar, ¿no? Eso sí, no se emociones porque los turistas por ahora no se puede y vete a saber cuándo abrirán las puertas de nuevo. Y ya de por sí, si el visado de estudiante y el visado de trabajo es complicado de conseguir de por sí. Encima, ellos añaden más papeleo que vas a tener que hacer, como anteriormente os he contado en otros vídeos. Vas a tener que hacer un test PCR antes de venir a Japón. Si, por ejemplo, venís por tema de algún tipo de negocio y tal, la empresa de vuestro país va a tener que avisar a la empresa de aquí, entonces van a tener que hacer unos papeleos. Imagino que a vosotros pues tampoco os afecta a eso porque son las empresas que van a tener que hacer eso. Y aparte tienen que enviar un schedule de todo lo que vais a hacer aquí. En plan, me voy a un host cloud, me voy... Todo lo que hagáis de que estéis a Japón, pues vais a tener que llevarlo. Tanto el visado de estudiante como el visado de trabajo cuando lleguéis a Japón. Y luego aparte, después de todos los documentos que van a pedir antes de entrar a Japón, ¿vale? Y que luego todos los documentos que van a tener que presentar cuando lleguéis a Japón y el PCR que os habéis hecho las 72 horas antes y que tenéis que traer con un documento en un formato que el gobierno diga que está ok. Y luego aparte tenéis muchísimo cuidado porque ese test que os hacéis las 72 horas antes de llegar a Japón no vale por la boca, tiene que ser el test hecho por la nariz. Y luego cuando lleguéis a Japón, por supuesto, en el aeropuerto vas a tener un proceso también que según he leído son entre 2 y 3 horas, ¿vale? Os vais a tener que dar todos los documentos que habéis preparado desde vuestro país. Mirarán que estará todo bien. Luego después os darán otro test PCR para ver si estáis infectados o no. Y luego vais a tener que estar dos semanas aislados en un hotel o lo que sea pero os tenéis que informar dónde estáis y tal. No vais a poder coger las redes públicas, etc. O sea, un pifostio del siglo. Esto yo, obviamente, como no es para turistas, para que quede claro, tiene que ser para todos los visitados que son más de 3 meses estando en Japón y luego ellos van a hacer filtro y entonces no van a poder entrar todos de golpe sino que va a haber un límite de 1000 personas por día. Y luego aparte, después de llegar a Japón, esas dos semanas que vais a estar en plan aislamiento tenéis que instalar unas aplicaciones que os van a dar ellos supuestamente cuando llegas. Yo es que eso no sé porque no he visto más información pero supuestamente hay unas aplicaciones que te van a hacer instalar en tu teléfono que te van a trackear todo, dónde vas, dónde comes, dónde todo. Esas dos semanas totalmente trackeado porque en caso de que te infectes con esas aplicaciones van a poder ver dónde has ido, con quién has estado, etc. Así que ya sabéis, va a ser un poco lioso al principio, bastante. Yo por esa razón no me voy a ir al extranjero ni me vuelvo a mi país porque ya de pensar que tengo que estar 72 horas antes de venirme a Japón de nuevo buscando un sitio para que me hagan un test, que me lo den rápido, que me lo den traducido para que lo entiendan ellos para mí es mucho estrés. Bueno, y no sé si lo he dicho, la verdad, porque me he puesto a hablar y al final no sé si lo he dicho pero bueno, esto, claro, dijeron hace un 25, sí, el 25 de septiembre, dijeron que en octubre empezaría esta medida. Pero claro, no dijeron el día, yo dije, pues bueno, pues ya avisarán con el día pero es que al día ayer, día 1 de octubre, de pronto veo la noticia que ya han empezado a entrar extranjeros y ayer ya entraron varios, con lo cual me ha sorprendido la rapidez. De todas formas, toda información la vas a tener abajo en la caja de descripción, eso sí, en japonés porque en inglés hay muy poca información, la verdad, y demás que lo hago en español pero claro, tengo que traducir todo, mirar las noticias, cómo explicarlo, es bastante complicado pero bueno, prefiero explicarlo yo porque si nos tenemos que esperar a la embajada nos podemos quedar aquí muertos de asco, ¿sabes? Toda la información que doy es fuente oficial, con datos, con links, japonés y nada, lo hago pues porque me gusta ayudar. Recordar que el día, hoy es viernes, mañana voy a subir vídeo, mañana quiero descansar porque tengo que hacer nada más preparar dos entrevistas que tengo preparadas para el domingo luego aparte tengo que preparar mi Patreon porque a partir de lunes abro mi Patreon y va a haber de todo, va a haber entrevistas, va a haber fotos cada día de Japón no sé, va a haber muchísima información la verdad, y va a ambrar muchísimo la gente que está dentro, la verdad, creo que lo va a disfrutar creo que lo que va a tener que pagar, porque obviamente no es gratis espero que piense que le merece la pena y todo el dinero que voy a recibir al final va a ser para más contenido porque obviamente si yo quiero hacer entrevistas a gente que es famosilla al final, cuando hablas con los managers y ya me han pasado y por eso me han rechazado varias entrevistas al final te piden dinero, así que pues ¿qué le vamos a hacer? necesito recaudar ese dinero de alguna forma y bueno chicos, espero que esta información os sea servido de algo recordad que tenéis mis redes sociales que están todas abajo recordad que tenemos un grupo en Telegram donde podéis emiteros y podemos hablar de Japón y cualquier cosa en tiempo real hay gente de todos los países, la verdad es que mola muchísimo entrad y cotorrear conmigo y con todos luego pues en Twitter solo ponen las noticias más nuevas si no pues en mi cuenta de Facebook y para la gente que quiere venir a Japón y tiene dudas tenemos un grupo que se llama Sport Japón ahí hay como más de 9000 personas actualmente todos españoles, españoles de todo el mundo y nos ayudamos entre nosotros cuando tenemos algún problema si hay algún terremoto, pues quieras que no la gente a veces se preocupa y ahí damos, también todos nos ayudamos los unos a los otros porque vuelvo a repetir, si no se fuese por la embajada nos morimos de asco así que nada, espero que tengáis muy buen día muy buen fin de semana y nos vemos el domingo en el directo a las 9 de la noche de Horario Japones os quiero un montón y hasta luego bye bye